Nueva gestión turística es una de las actividades pertenecientes al proyecto CanalTour. Aquí tenemos los objetivos de este curso, que se divide en tres bloques principales. El primero, relativo a Agile Management, donde conoceremos su filosofía y el análisis de sus estrategias de optimización. El segundo de ellos, relativo a la gestión de comunidades sociales y reputación online. Y el último, que hará referencia a la factura electrónica. El curso se divide en cuatro módulos, de una duración de una hora aproximadamente cada uno de ellos. Los dos primeros hacen referencia a Agile Management. El sector hotelero español está perdiendo competitividad en el panorama mundial, debido a la fuerte competencia que existe, a la pérdida de poder de negociación con los turoperadores extranjeros, a la reducción de la estancia media y pérdida de rentabilidad, a la comoditización de los hoteles, a la elección de oferta hotelera, oferta residencial por parte de los turistas extranjeros en detrimento de la hotelera, etc. Por todos estos motivos es necesario tomar medidas que tienen que ver con la reorientación del negocio, calidad, fidelización y con la gestión eficaz del mismo. Con respecto a esta última, las tendencias son claras en relación con la comercialización que apuesta claramente por Internet, nuevos canales y nuevos modos de relación con el cliente, marketing social, web 2.0, etc. Con respecto a la gestión, es imprescindible utilizar nuevos modelos de gestión basados en el análisis, el juicio y la previsión. El revenue management no es otra cosa que esto. De ahí su importancia en estos tiempos y el interés que despierta el conocimiento de esta filosofía. A continuación tenemos el tercer módulo, relativo a la gestión de comunidades sociales y reputación online. Actualmente se está incrementando la sensación de que quien no está en la red sencillamente no está. Esta participación online tiene una serie de implicaciones, tanto si lo enfocamos desde el punto de vista personal como de empresa. En la reputación online se materializa toda la importancia más que de la participación, de la correcta participación online. No estamos hablando meramente de la utilización de una serie de nuevas tecnologías, sino de la asunción de una nueva forma de entender las relaciones tanto personales como económicas. Ya hace años el manifiesto Cluetrain indicó que los mercados son conversaciones, debemos entrar en ellas. Y una buena forma de entrar es a través de las comunidades sociales. Aquí aprenderemos a distinguir comunidades y redes sociales, a conocer las ventajas de participar en ellas y a utilizar una de las más importantes, que es la comunidad hostel tour. La filosofía 2.0 no es una filosofía neutra o aséptica, sino que su utilización tiene consecuencias que pueden ser buenas o malas dependiendo de la estrategia que sigamos. El conocimiento de algunas de sus herramientas es un primer paso fundamental para comenzar a manejarse en este nuevo entorno. El último de los módulos, relativo a la factura electrónica, en él los alumnos conocerán las ventajas que ofrece el uso de la factura electrónica frente a la tradicional, cómo se genera y qué características tiene, las obligaciones legales para cada una de las partes, el uso de la firma electrónica tanto a nivel individual como a nivel empresarial, así como los aspectos de seguridad que conlleva.